Lista para la acción Lista Es mi primera vez Yo también, ya somos dos Oiga, ¿no leyó la información que le enviamos? Sí, leí más o menos porque es que la verdad Tiempo casi no tengo, hasta hoy pude sacar tiempo ¿En serio que no tiene tiempo para? Anoche no tuvo tiempo para leer un poquito lo que iba a hacer hoy Es que yo llego tan tarde a trabajar Yo tengo dos trabajos Y salgo acá a las seis de la mañana y vuelvo a medianoche Bueno, le doy diez minutos para que la lea o vea el video Tampoco vi el video Yo leí lo que me mandaron Leí una cosa que llama preguntas frecuentes No, pero no lo leí Imagínese, es como prepararse para una cirugía Pero no ir preparada para la cirugía Yo leí lo que decía Que uno puede ir a Como Con la hipnosis puede sanar Traumas de su niñez Puede ir a vidas pasadas que uno tuvo ¿Ahí decía eso? Sí ¿En qué parte decía eso? Pues en una, esta que dice que En esta parte Pues Ah no, encontrarse con su niñez I am sorry Sí Tiene diez minutos para mirar el video y leer Eso de preguntas frecuentes Y en diez minutos la llama Ok, bueno pues Bueno Bye Y ya aclaró ¿De qué se trata lo que vamos a hacer? Sí, más o menos Ay, tengo miedo Tiene miedo Y es que qué vamos a hacer ¿Qué vio ahí de miedo? Pues no sé Es que No, no tengo miedo Estoy relajada Estoy tranquila Ah, bueno Es como curiosidad Ah, ¿tiene curiosidad? Sí, de lo que vaya a pasar De lo que uno vaya a decir De lo que vaya a suceder Ah, no, lo que va a decir Lo que usted me va a decir Por eso Lo que me va a decir voluntariamente Porque usted no va a estar privada ni dormida Ok Eso es lo primero que usted leyó Que uno no se duerme ni se va para ninguna parte Sí Que eso era algo que yo siempre pensé Que uno Si lo hipnotizaban Era que uno quedaba como privado O sea, como que No, no, no Se desconectaba, por decirlo así No, no, no Usted no se me puede desconectar Si usted se desconecta Entonces, ¿quién la vuelve a conectar? No sé Muy buena pregunta Entonces Coloca el teléfono Que tú no lo tengas que sujetar con la mano Listo Entonces voy a empezar a preguntar Ok Y voy a grabar Porque al final te mando La película Ok Hoy El jueves 3 de octubre Del año 2024 9 de la mañana 15 minutos Estamos con Andrea Betancourt Edad 27 26 Ah, se están negando los años 26 En qué ciudad vives En Chicago ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy niñera y soy mesera ¿Niñera? Mesera ¿Cómo llama tu papá? Carlos Eduardo González El mero nombre, Carlos Carlos ¿Está vivo? Muerto ¿Cómo llama tu mamá? Nelly Nelly ¿Está viva? Con doble Sí ¿Cuándo lo qué? No, con doble L Nelly Ah, Nelly Con doble L ¿Tú vives con quién? Con mi hermana ¿Cómo llama? Lina Y hoy que estar dispuesta A lograr o cambiar A cambiar la relación Que llevo con mi mamá Cambiémosla ¿Es mala o es buena? ¿La qué? Perdón ¿La relación con tu mamá Es mala o buena? So, so Entonces la relación con mi mamá Es so, so Relación regular con mi mamá Sí Yo traduzco Porque como usted habla en inglés Yo lo traduzco Más o menos ¿De dónde eres? De español De Bogotá Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Mis Mis inseguridades Entonces empiece por quitarle el mis Porque eso no es suyo Otras personas también Tienen inseguridades Las inseguridades Las inseguridades Sí, porque usted le dice al cerebro Son mis El cerebro es la guarda Sí Las inseguridades Sí, las inseguridades Listo ¿Qué más? Los miedos Me parece muy bien ¿Qué dijo los miedos? Sí ¿A qué le tienes miedo? Le tengo pánico a los ratones Pobrecitos Mire la cantidad de ratones Que ha matado la gente Millones de ratones En cambio, mire cuántas personas Han matado a los ratones Sí, ninguna Y dígame usted ¿Quién es más peligroso? ¿La gente o los ratones? La gente Eso Entonces ahora vamos a cambiar Que le agarre pánico a la gente Y amor a los ratones No, tampoco A ninguno de los dos Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? No, yo creo que esas son las tres Que me tienen Que me Que me Que me No sé Como que me ¿Cómo se dice eso? Como que me Dígame en inglés No, así tampoco Tengo la palabra en inglés Pero como que eso es lo que a mí Como que me caracteriza Los miedos Las inseguridades Y la relación Con mi mamá Es como lo que más me Me genera como No sé Dígamelo en inglés No es que me genera ansiedad Pero sí Como que es lo que no me gusta Entonces ansiedad La quitamos también Sí Puede ser También ¿Tienes rabias Enojos? No tanto Pero sí Me pongo O sea Si es como que Me puedo poner muy fácil Brava Entonces Es Puede haber cosas Que me molestan Explosiva Enojona Sí Listo Entonces le quitamos eso En el mundo Con tantas guerras Que tiene Y una más En Chicago Sí Sí No quitemos eso ¿Qué más? ¿Hay culpas? No Sí Bueno Sí 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 hay culpas Las quitamos también No siempre Pero sí Varias veces Han salido por ahí Bueno Pánico Terror A las suegras No Enamorados Poquitos o muchos Poquitos Le consigo un Oscar Sí Yo le consigo un Oscar Por favor Listo Yo le consigo Está fácil Ok ¿Qué más vas a cambiar hoy? No sé No Creo que no más Tristezas No A esta Bogotana Nada la pone triste Es que más que Como que me ponga triste Me Como que me pone Como Me hace sentir Como de pronto Como desilusionada Como Decepcionada Como Pero Como Si más que triste Es como que yo Empiezo a sentir Como esas cosas Como decepción Aburrimiento Culpa Entonces quitamos También el aburrimiento Sí ¿Todo o le dejo Un poquito de recuerdo? No No Todo 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 ¿Qué cuento de recuerdo? Sí Sí Todo lo que me aburra Chao Sí Aunque en la costa No pueden decirle Chao A todo lo que se aburra En la costa No ¿Por qué? Porque ellos viven De las burras En la costa Tienen muchas burras Todavía que me hacía algo así Y aquí Y aquí en Medellín Estamos en el valle De la burra En Medellín Oh Ay ¿Sabes qué? Quiero ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso El sentir Como Como De pronto No guardar Como No es como Como rencor Pero sí Es como Un poquito De rabia Con la gente Cuando hacen algo Como que Que a mí me duela O que me Sí Como que Que sí Como Que no me gusta Entonces Que usted Es lo máximo Y todos los que hacen Lo que a mí no me gusta Entonces no me gusta Y me enojo con ellos No tan literal Como de que Ay no Entonces no me dio esto O no hizo No sé No camino Para donde yo quería Entonces ya me puse bra No Pero digamos Como que si hacen algo Como que Saben que a mí De verdad Me hirió Me cuesta perdonar Eso Me cuesta perdonar Y usted Y usted ¿Por qué no hace Lo que los demás Quieran? Porque tienen que ser Los demás Los que tienen que hacer Lo que usted desea No sé Porque uno siempre quiere Que lo complazcan a uno Y uno no tiene que hacer Nada Para No hacer el mínimo Esfuerzo No, no Vaya Mis abuelos ¿Cómo llama la abuela? Paulina Paulina ¿La ama de quién? De mi mamá ¿Quién más? Mi abuelo ¿Cómo llama? Elías Elías ¿El papá de quién? De mi mamá Mi tía Hermana Hermana de mi mamá Marta Bueno, entonces Cierra los ojos Que voy a hacer Un ensayo Comprobatorio Ok Es un ejercicio Preparatorio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa En ese momento De tu vida Que recuerdas Si eras niña O grande Triste O miedo Tu papá O la abuela Paulina Y me lo dices Y voy a contar De uno a cinco Uno Dos Dos Tres Si era de día O de noche Si estabas sola O con alguien Cuatro Tu papá O la abuela Lo que estaba Lo que estaba sucediendo Si era de día O de noche Si eras pequeña O grande Mi abuelita Mi abuelita Ahorita Tenía una Como una Como una costumbre Que nos pedía Que nos pedía favores De Como de que le ayudáramos A limpiar Algo No sé Casi siempre Era como la cocina A mi Y a otra prima Y Y nos pagaba Con bocadillo Y queso Bocadillo Y leche Perdón Y no sé por qué Pero Como que para mí Ese recuerdo Siempre ha sido Como tan bonito Como No sé O sea Me gusta recordar Eso Y vamos a hablar Con la abuela Porque la abuela No ha muerto Lo que murió Fue el cuerpo Que la abuela Tenía El cuerpo Pero la abuela Es espíritu Y ahora se va a poder Comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de tu mente Y te voy a mostrar Cómo va a ser La comunicación Con la abuela Te va a hacer Varias preguntas Y no me respondas Con la boca Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta Chicago? ¿Te gusta el frío De Chicago? Ahora sí te pregunto Y me respondes Vocalmente ¿A tu mente Iban llegando Las respuestas? Sí Así es como La abuelita Te va a responder A tu mente Salúdala Mentalmente Como quieras Ella te está escuchando Y lo que la abuelita diga Repítelo Para que quede En la grabación Mi hijita Yo la voy a cuidar Siempre Va repitiendo Todo lo que estás hablando Con la abuelita Para que quede grabada Yo estoy bien Todo va a estar bien Abuela Le voy a hacer Dos preguntas Que acostumbro ¿Su nieta Es fea O es linda? Es hermosa Dígaselo A ella le gusta Escuchar eso Es hermosa Abuela ¿Y es una hermosa Inteligente O tonta? Muy inteligente Entonces dígaselo también ¿Le quiere enviar Un super abrazo El de la luz? Sí Abrásela Abráse esa nieta Hermosa Inteligente Andrea Abraza a la abuelita Sí Abuela Su nieta hermosa Inteligente Tenía algunas Poquitas Pero tenía Inseguridades ¿Qué inseguraba A su nieta? No se siente suficiente Ay abuelita Para la mamá Suba esa autoestima Bien alta A su nieta Muéstrele Lo campeona Que ha sido Lo guerrera ¿Se siente Esto orgullosa De su nieta? ¿Se siente qué? ¿Orgullosa De su nieta? Mucho Entonces dígaselo Lo importante ahora abuelita Es subirle bien alto La autoestima A Andrea Lo más alto que pueda Mucho Porque ella A pesar de que se creó Sin el papá Abuela A pesar de que se creó Sin el papá Ha hecho muchas cosas Para salir adelante Y no Abuelita Ya que usted mencionó A Carlos Búsquelo Para que su nieta Lo salude Andrea Saluda a tu papá Papi Papi ¿Cómo te parece tu hija? Grande 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 ¿Una grande Bonita O una grande Fea? Una grande Muy bonita Dígaselo Inteligente O muy inteligente Muy inteligente No, todo eso vale Eso vale cinco abrazos Un papá orgulloso De su hija Bonita Inteligente Estamos cobrando Cinco abrazos De celos Pero no abracitos Abracitos Lo dio a su hija Abrazotes De oso meloso Carlos 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 ¿Qué edad Tenía tu hija Cuando te fuiste? Tenía tres meses De embarazo O sea que tu hija No te alcanzó a conocer No No, todo eso vale Cinco abrazos más Para que su hija Llene ese vacío Que tuvo En la infancia Cinco abrazos más Pero fuertes Carlos ¿Y qué fue lo que te sucedió? Me mataron ¿Y perdonaste a esos ignorantes Que creyendo que matando tu cuerpo Te eliminaban? Sí Entonces dile a tu hija Que también los perdone ¿Y tu Nelly Se volvió a casar O se quedó sola? Se quedó sola Imagínate Se debió haber vuelto otra vez a casar Encontrar a alguien Que la acompañara ¿Qué le quieres mandar Decir hoy a tu Nelly? Y tiene derecho a ser feliz otra vez Entonces mandeslo decir con su hija Que suelte cualquier tipo de culpa que sienta Bueno, tú sabes Cómo va la relación de tu hija Con tu Nelly ¿Qué le aconsejas a ese par de mujeres? Que se entiendan más Que se tengan más Que se tengan más Comprensión Que es lo único que se tienen Eso Grábale eso a tu hija en el corazón y en la mente Es lo único que se tienen Y ponle bastante amor En el corazón de tu hija Para que haga esa reconciliación Esa armonización Esa armonización De mamá y hija Ahora hablemos de otra cosa Carlos Tu hija Tu hija Tu hija está joven Tu hija es bonita Tu hija es inteligente Tu hija es una campeona ¿Por qué está sola? ¿Usted me entiende a qué me refiero? Por miedo Por inseguridad Es que carga Cargaba Porque usted se la va a quitar hoy Porque Ella siente que no es suficiente para nadie Bueno, ya la abuelita le mostró que sí es suficiente Ahora dame tu opinión Ella es una gran mujer Ella Vale mucho Él merece cualquier cosa bonita De la vida y de la gente Ella sabe dar amor y sabe respetar Ella no necesita que nadie se lo diga Ella necesita creérselo Bueno, tú eres el papá Ella lleva tus genes en ese cuerpo bonito Graba eso en la mente y en el corazón Cree lo que te estoy diciendo Tú eres capaz Tú eres fuerte Tú eres campeona Tú eres una guerrera Tú lo mereces todo Y subele bien alto la autoestima a tu hija Lo más alto que puedas Y ponle humildad Ponle comprensión Tolerancia Que ella entienda que las otras personas también son humanos Que ella entienda que los ratoncitos No eligieron en la creación ser ratoncitos Así como tu hija tampoco eligió ser mujer bonita A cada cual le tocó lo que le tocó Y esos ratoncitos no tienen la culpa De que le haya tocado ser como conejitos con cola larga Y orejas cortas ¿Qué culpa tienen ellos con los conejitos? Los conejitos nacieron con orejas largas y cola corta ¿Y por qué a los conejitos si los quiere la gente? En cambio a los ratoncitos Que son como conejitos pero con la colita más larga Los rechazan Entonces dile a tu hija linda Que no rechace a los otros terrícolas Porque es que también son terrícolas Los perros, los elefantes, los tigres Las serpientes, las palomas Los conejitos, los ratoncitos Todos son terrícolas Y ellos no tienen la culpa de haber nacido brillos Hormigas o abejas Explícale eso a tu hija Para que ella armonice con la naturaleza Hasta muy tímidos son los ratoncitos Ven un ser humano y salen corriendo Huyendo Porque saben que el ser humano es mucho más peligroso Entonces dile a tu hija Está bien, no los acaricie Pero tampoco los mate Tampoco los rechace Tampoco los humille Diciendo Yo soy humana y ustedes son ratones No, no Que tu hija Armonice Que viva Y deje vivir Muéstrale a tu hija Que ya dentro de 64 años Esa existencia de humana va a terminar Y no sabemos si en otra existencia Le va a tocar ser gato O le va a tocar ser un chapulín ¿Ya la convenciste? Sí Muy bien ¿Qué más causaba inseguridades A tu hija linda e inteligente? ¿A no ser capaz de lograr lo que ella quiere? Ah, pues es que uno puede querer muchas cosas Y hay cosas que no se logran Dios quería hacer una creación perfecta Hizo el primer ensayo La primera creación No le quedó como quería Entonces mandó un diluvio a destruirla Gastó tanta agua en ese diluvio Que casi desocupa el océano pacífico Luego Dios Ya con la experiencia que tuvo De la primera creación Inició la segunda En la que estamos Y yo a mi punto de vista Veo que esta creación No le está quedando bien hecha Bastantes defectos que tiene Y es hecha por Dios Y yo me pongo a ver Entre los seres humanos ¿Quién ha hecho algo perfecto? Y no encuentra a nadie Lo que veo es guerras por muchas partes Humillaciones Pobreza Entonces si tu hija Para ser feliz Estaba esperando a ser Todo perfecto Que se va a esa nube Eso aquí en este planeta Es muy difícil de lograr Posiblemente imposible Entonces vas a tu hija de la nube Para que no se caiga Que disfrute Cada cosa que hace Que disfrute las montañas La nieve El bosque Las aves Las mariposas El viento La lluvia Las cascadas Una noche oscura Llena de estrellas Un arcoiris luminoso De colores bien bonito En esa noche oscura Tantas cosas Que tiene tu hija Para disfrutar Para ser feliz Ella puede ser más feliz Que una lombriz Entonces muéstrala a tu hija Todas las bellezas De este planeta En el que estamos Ella siempre quiere encajar Ella quiere encajar Tratar de encajar Siempre con la gente Con los hombres Dile que ya no es una ficha Lego Las fichas Lego Esas de armar cosas Si necesitan encajar Porque si no encajan El juguete se cae Se desbarata Dile a tu hija Que ya no es cosa Que ya no necesita Convencer a nadie Que ya no necesita encajar Porque ya no es caja Las cajas si Uno las pone encima de otras Y encajan Porque son cajas Dile a tu hija Que no Que ella es un ser humano Complejo Con derecho a ser feliz Ser ella Tener personalidad Y que son los hombres Que tu hija quiere encajar Y darle gusto a los hombres No son esqueletos Tan bien como ella No son un costal Lleno de huesos Y de tripas Y caja en el colon Y orina en la vejiga Y moco en la nariz No Dile a tu hija Que sea ella Que primero Sea feliz ella Si ella es feliz Si ella es feliz Podrá formar parte De relaciones Felices Ella cree que Que con una pareja Va a suplir Todo el amor Que yo no le pude dar Ah no Entonces solucionemos Eso de una vez Solucionémoslo De una vez Ella tiene eso en la cabeza Se la vamos a sacar Con cuantos abrazos espirituales Que le mandes desde la luz Le sacas eso de la cabeza A tu hija Tú no es que sea Es necesario Listo Se empieza ya Envíale muchos Mientras tú la abrazas La mimas Yo tomo Siempre Siempre va a ser Mi niña chiquita Carlos te voy a proponer algo Pide permiso a la luz Y te le muestras a tu hija Para que ella te conozca Y te voy a preguntar Más cosas Carlos En alguna vida pasada Tu hija y tú Estuvieron vinculados De alguna manera No En alguna vida futura Se van a volver a encontrar Sí Entonces vamos a esa vida futura Ella sabe que yo la acompañé Durante muchos años Con Con un gato que ella tuvo Y ya era momento de irme Y eso pasó El 25 de febrero de este año Cuando el gatico decidió morir Con toda razón Pero Pero que yo me haya ido De esta tierra No quiere decir Que lo haya abandonado Entonces dígaselo Sígala abrazando Para que su hija hoy Salga llena de amor Para que tu hija hoy Sea la hija más feliz De todas las hijas La Andrea más feliz De todas las Betancur Y nada De querer encajar Con los hombres No Tu hija es un ser individual Único Especial Ella no es una ficha Lego Y que la relación De tu hija Con tu Nelly A partir de hoy Sea la mejor Ese par de mujeres Bueno par no Tres Porque tú Tuviste tres mujeres Se entiendan entre sí Ahora Carlos Volvamos a hablar de ti Un momentico Tú me dijiste Que tu cuerpo Lo mataron Supiste por qué Mataron tu cuerpo No estoy tan seguro Pero decían que había sido Una confusión Listo Te confundieron Bueno lo importante Es que ya perdonaste Lo importante Es que estás con tu hija Y la estás abrazando Ya te le mostraste A tu hija Para que ella te conozca Pide permiso A la luz Y te le muestras Que te vea En un espejo Andrea Imagina que estás viendo Un espejo Un espejo Del tiempo Y observa en ese espejo Del tiempo A tu papá Bueno ya pueden Seguir hablando A través del espejo Tu hija Tenía miedos Ya se los retiraste Todos ¿Armonizaste Esa relación De tu hija Con los ratoncitos De la naturaleza? Estoy tratando Listo Yo espero A que lo hagas Que tu hija Nos prometa Que no los va a matar Ni los va a perseguir Ni les va a pegar Con una escoba Ni les va a rociar Veneno En los ojitos Ni los va a quemar Con una antorcha Que tu hija Nos prometa eso Ella lo promete Porque es consciente Que Si a ella Fue a que a ella No le gusten Pero eso No le da el derecho De Quitarlas la vida Esa es Esa es Esa frase Grábasela En el corazón No tenemos derecho De quitarle a otros seres La vida Así no nos gusta Bueno Tu hija linda A veces tenía ansiedad La ansiedad En el fondo Es un temor A algo Que va a pasar Que voy a hacer Que va a suceder Que estaba causando Ansiedad en tu hija El futuro Entonces hagamos algo Carlos Vámonos al futuro Vamos a hacer una progresión Andrea Observe en un espejo Del tiempo Tu vida Y vamos al momento En el que tienes 40 años Observe en ese espejo Del tiempo Observa si sigue siendo Bonita Como cuando tenías 26 Ahora que estás Cuarentona Observa cómo va Esa relación Con tu mamá Mejor Muy bien Ahora avancemos Más en el tiempo 50 años Observa Si todavía Tienes esa belleza Sí ¿Vives con alguien? Sí ¿Qué es ese alguien contigo? Su esposo Sí ¿Tienes hijos? Sí Muy bien ¿Eres feliz? Sí Entonces avancemos más en el tiempo 70 años Yo quiero darme cuenta Si eres abuela Sí De aquella belleza Que tenías cuando joven A los 26 ¿Todavía conservas algo? Sí ¿Y eres una abuela Que le indona Con tus nietos? Sí Muy alcahueta Muy bien Bueno abuela Vamos al momento En el que tienes 80 años Ya hay arrugas En ese cuerpo Pero cada arruga Tiene una historia Para contar Una anécdota ¿Sigues siendo feliz? Sí Bueno abuela Ahora sí vamos Vamos al último día Ya te tienes que ir No puedes permanecer Más tiempo aquí Ya terminó tu misión Llegó el momento De despedirte De tus hijos Y tus nietos Te están esperando En el otro lado Ya tienes que ir Despídete Ya es hora De que brille siempre Para ti La luz perpetua Vete en paz Ya te desprendiste De ese cuerpo Despídete Es que ya te tienes que ir No puedes permanecer Más tiempo Ya disfrutaste La vida Ya tuviste oportunidad De ser una abuela feliz Conociste tus nietos Ya es hora de irte ¿Qué te retiene? El miedo a la muerte La muerte es un cambio De dimensión Todos hacemos ese cambio De dimensión Todos Todos los seres vivos Las plantas Y los animales Todos Entonces suelta ya ese cuerpo Vete a la luz Y observa Quienes Te están esperando En el otro lado Mi papi Salúdalo Me da huevitos Eso Ya está regresando Al origen A la fuente Esa es tu esencia Eso eres tú Espíritu Hasta los pajaritos Te están cantando Felicitándote Por haber llegado A la luz Entonces retiras Ese miedo Que antes tenías A la muerte Y desde esa luz Desde esa dimensión De paz En la que estás ¿Qué mensaje Le quieres enviar Allá abajo En la tierra A esa jovencita De 26 años? Que se relaje Que viva feliz Que suelte Todo lo que Ella cree Que le pesa Que no cargue Con culpas Que no le corresponden Ni con inseguridades Que tampoco le corresponden Que no cargue Con expectativas De nadie Ni con querer Ser alguien Que Que no debe Porque ser Ni querer parecerse A nadie Ni querer compararse Con nadie Muy bonito Todo eso Que le estás diciendo Grábaselo En las memorias En los recuerdos En el corazón Aquella ansiedad Que ella tenía Por el temor Al futuro ¿Ya se la retiraste? Sí Muy bien Ahora Hay que retirarle Lo enojona Que era Lo explosiva Y le pones Un genio Mejor que el que Tenía Aladino En la lámpara Porque Aladino Tenía muy buen genio Excelente Pero lo guardaba En una lámpara No A esa jovencita Le pones un genio Mejor que el de Aladino Y se lo colocas En el corazón Alegre Sonriente Positiva Sexy Romántica Romántica Optimista Tolerante Cariñosa El mejor genio Que encuentres Mejor que el de Aladino Y retirar Las culpas No le dejes Ninguna Igual Retírale Lo decepcionada De lo decepcionada No le dejes Nada Y que perdone ¿Cómo quedó? Tranquila ¿Consideras que esa jovencita Ya está lista Para continuar Feliz Alegre Positiva Optimista Campeona El resto de su vida Sí Entonces te encargas tú De despertarla O lo hago yo Usted Bueno Entonces me despido Y voy a proceder A despertar Andrea Andrea Prepárate Que vamos a regresar Voy a contar De una a cinco Y con cada número Vas tomando El control consciente De tu mente Y de tu cuerpo Abre tus ojos Como la Andrea Más feliz De todas Al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma Sevillana En primavera Dos Sigue regresando Tres Te sientes llena de paz Llena de amor Llena de motivación Toda una campeona Cuatro Preparada Vas a despertar Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Muy contenta Pero muy Preparada Cinco Despierta Se le está dañando El maquillaje ¿O qué? No Entonces No ¿Le está empezando gripa? Yo creo El cambio de clima ¿Qué sensación tienes? Me siento tranquila ¿Y qué piensas de una tal Nelly? Pienso que Que ella hizo lo que pudo Con lo que tuvo Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las campeonas ¿Permites compartir la experiencia Con otras campeonas como tú? Bueno Te mando la película Dentro de un momento al basado Ok Bueno campeona Muchas gracias Adiós Bye Que tenga buen día Si habéis disfrutado este vídeo Y estás pensando Cómo ayudar A mi canal Pues Es sencillo Suscríbete a él Haciendo clic En el botón que dice Suscribirme Y luego en el botón que dice Suscrito Y tiene una campanita Si lo haces De antemano Te doy gracias por tu apoyo Y luego en el botón que dice